Lo que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme Sería una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida El problema es que el rap que doy rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Corazón de canto, santo, santo, santo por la eternidad Con esas coronas venimos a rendir al que era, a quien es, al que ha de venir Nos posturamos ante él sin reserva alguna Pues su presencia es la mejor fortuna Tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno Si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el hambriento, agua para el sediento Señor en este momento Abre los cielos Abre los cielos Si confío en mis pasos Sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos Y solo me enredo Si es en tus lazos A tu ritmo yo camino con seguridad Aunque no voy a negar Me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver Lo que debo hacer Fácil de entender Tú me haces saber Y el camino ver Cuando sigo tus pasos En este día quisiera Dedicarte las mejores prosas Decirte mil cosas Utilizando las palabras más hermosas No vine a recordarte Las inquietudes y anhelos de mi vida Pues tú Me conoces tanto Que sabes lo que necesito Antes que lo pida Mi anhelo es poder sorprenderte Con versos que salgan de mi corazón Más hoy soy libre de condenación Se ha llevado mi aflicción Poniendo en mi boca una nueva canción Ahora puedo cantar, correr, danzar Remontarme como el águila y volar Él ha quitado el yugo de mis hombros Y lo ha tirado a lo profundo del mar He nacido de nuevo y se siente De una incorruptible simiente Le cantaré a la gente Que mi rey amado a mí me ha dado Elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino Que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas De esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo El gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme Cual es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Sal pura, ejemplo de altura Habla segura, con firme postura Sabe de ciencia, conoce la escritura Con falsa teoría, nadie la captura Su testimonio es un mejor perfume La luz se le nota, ella no la presume No se suma nada que a su vida no le sume En vivir para Cristo su vida se resume Ella es especial, con todo super social Sin perder lo esencial Siempre con sabor a sal Radical, de pura tinta Muestra de que la luz no es extinta Muchos aún no comprenden La gracia con la que nos perdonaste Increíble como puede ser posible Que con tu misericordia nos alcanzaste Que de tu reino fuimos desterrados A causa de la maldad de nuestros pecados Más por tu sangre, pura y sin mancha Resistencia, paciencia y todo surdez Si caigo me verás levantarme otra vez Este esfuerzo no será en vano Dios me tomó de su mano Y sé que tarde o temprano Llegaré, ganaré Me quedan fuerzas para luchar Venceré, creeré Hasta la cima me verás llegar Sé que nada es imposible Vino un lobo gris y hambriento Listo para devorar su presa Tirada en el pavimento Y justo en el momento en que iba a devorarle Hizo su entrada un león que vino a rescatarle Y aquel lobo huyaba Pero el león rugía Y mientras más lo hacía el lobo más retrocedía Se suponía que aquel día él moriría Y quién iba a pensar que otra historia se escribiría Te invito a que pruebes por ti mismo Esta maravillosa experiencia Y le des la oportunidad a Jesús de entrar a tu corazón Aunque te creas una buena persona, lo necesitas Y si eres de los que alguna vez le serviste a él Pero te apartaste de sus brazos También el llamado es para ti Visita musicatristiana.soy